Bueno, estamos por acá en Guayatá y aquí vemos el mercado campesino de los cultivadores de Guayatá que vienen aquí a la esquina, donde la señora Berta Dueñas que viene a sacar sus productos. Y abajo, hacia abajo está la plaza de mercado, pero aquí está el mercado local. Aquí están los baluyes que estamos ya entrando a cosechas para hacer tortas, para hacer guiso. Vieron también por acá los limones, el plátano, las habichuelas, cilantro. Uy, qué bueno ver cilantro por acá, miren. No toca traer ese antro de Bogotá. Esto es la arveja verde. Aquí está el señor Juan Gómez con los baluyes. Miren, están deliciosos. Ya vienen para cocinar. Para hacer guisao, arepas. Los baluyes de Quebrea. Xochakira arriba. Ya estamos en cosechas de baluyes. Baluyes, solo baluyes. ¿Trajo cebolla o no? No, no, no. Acá está. Miren, acá don Álvaro. Los amigos de Xochakira y Xachafrutos. O el baluy. El Chachabrutos, el propio. Ese es el mercado local de nuestro. El propio. El que dura 100 años la persona se puede. Eso, muy bien. Miren, ese es baluye. Miren. ¿Ese es baluye? Sí, claro. Estamos ya en cosecha. Vamos en cosecha. Ya se va a terminar. ¿Ya se va a terminar? Listo. ¿Ya cómo está la bolsita? Está terminada. Barato, miren. Regalado. Tres mil pesos la bolsa. No, no, no. Ya pasó la temporada. Ya está todo el mundo pelado. Este es el mercado local. Donde los campesinos traen sus productos. Y a ellos hay que comprarles. Porque ellos son los que cultivan. Entonces toca que vengan a apoyar acá. Aquí en la esquina de Doña Berta Dueñas. Diagonal de Loverpan. Está el mercado local. A los que hay que venir a comprar. Que Dios bendiga a los campesinos. Arbeja para hacer arroz con arbeja. Y cuajada y todo eso. Chao, chao. Y apoyemos a los campesinos.